¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Muy buenas del experto, hoy vamos a hacer un experimento socio-científico y espiritual y vamos a probar Colding Mobile Multiplatform. Te tengo que reconocer que no he probado todavía Colding Mobile Multiplatform, en realidad prácticamente ni he probado Colding Multiplatform, así que no sé qué va a salir de esto, pero quiero hacerlo contigo. Quiero ver cómo de difícil es empezar para alguien que está acostumbrado a desarrollo Android y a Colding y vamos a ir paso a paso diciéndonos lo que nos comente la guía de Colding Multiplatform Mobile y viendo qué ocurre. Para los que no lo sepáis, Colding Multiplatform Mobile es una solución de Colding basada en Colding Multiplatform que nos permite hacer aplicaciones Android y iOS utilizando el mismo código, la misma base de código y además toda esta base de código escrita en Colding. Vamos, un paraíso para los desarrolladores Android que están encantados con Colding porque es que encima no nos vamos a tener que cambiar ni de entorno de desarrollo. Esto es una idea súper interesante, a mí realmente me fascina porque puede ayudar a que el desarrollo del Android pase en el mundo de iOS de forma mucho más sencilla. También puede ser que colisione con otras soluciones como Flutter, etcétera. Eso lo iremos viendo sobre la marcha porque ya te digo que es que no he leído ni un artículo sobre el tema. Así que si te parece bien vamos a ir haciendo cositas. Hoy me he puesto la cámara un poco más directa, más cercana para que me veas más de cerca y vamos a ir probando algunas cosas y te voy contando mi experiencia y mis primeras impresiones al respecto. Y bueno, si has llegado hasta aquí y no sabes Colding, pues que aprendas Colding. Vete al primer comentario, a la descripción, porque tienes un enlace a un training gratuito, una masterclass donde te voy a dar las primeras claves para empezar con Colding. Tienes que empezar desde ya porque viendo soluciones como esta, el futuro de Colding puede ser impredecible. Podemos tener situaciones en las que estemos desarrollando una empresa completa escrita en Colding y esto va a cambiar el paradigma de la programación. Así que te animo enormemente a que te apuntes a esa masterclass y que empieces con Colding desde ya. Cuanto antes mejor. Y dicho esto, nos vamos a cambiar a la pantalla y vamos a empezar a ver qué es esto de Colding Multiplatform. Porque aunque te he contado un poco, ni siquiera yo tengo una idea muy clara de lo que es. Así que vente y vamos a irlo viendo. Vale, pues vemos en la pantalla de Colding Multiplatform, puedes ver que lo que nos dice es que nos va a permitir ahorrar tiempo y esfuerzo escribiendo la lógica de negocio de tus aplicaciones Android y iOS simplemente una vez, en Colding puro. Esto de la lógica de negocio ya empieza a sonar un poco extraño. Es decir, no vamos a poder escribir la aplicación entera como en Platter, sino que simplemente va a ser solo la lógica de negocio. Pues es algo que iremos viendo. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a tener una base única para la lógica de negocio gracias al SDK de mobile de Colding. Por ejemplo, esto dice aquí que solo necesitaremos escribir código específico de la plataforma para implementar la UI nativa, la interfaz de usuario nativa, o cuando estemos trabajando con APIs específicas de la plataforma. Yo hasta aquí no le veo la diferencia entre Colding Multiplatform y Colding Mobile Multiplatform, pero vamos a seguir leyendo a ver qué más nos cuenta. Esto por aquí nos dice que con Colding, si quieres hacer un proyecto actual capaz de utilizar múltiples plataformas, que no tienes que escribirlo todo desde cero, sino que simplemente modificarlo un poco para que sea compatible con iOS. Incluso puedes migrar tu código por etapas. Esto suena bastante interesante. Tenemos una aplicación en Android, queremos pasarla a iOS y nos vemos en la necesidad de replicar todo el código. Pues a lo mejor nos lo podemos ahorrar con esta tecnología. Y luego por aquí nos dice que podemos utilizar las features de Android y iOS sin ninguna sobrecarga extra. Aquí nos dice que Colding Multiplatform Mobile no impone ninguna restricción sobre cómo implementar la interfaz de tus aplicaciones, sino que cuando una tarea no pueda ser solucionada de esta manera, pues podrás utilizar las características nativas. Y que puedes utilizar el patrón SPECT actual para escribir código específico de plataforma. Esto es una parte de Colding Multiplatform que es bastante interesante, donde en los módulos que tenemos genéricos escribimos que esperamos cierta funcionalidad y en los módulos que son específicos de cada plataforma le decimos que esta es la implementación real para esta plataforma. Entonces de esa manera podemos tener el código desacoplado y luego solo tener una serie de conectores que nos implementen la parte específica de esa plataforma. Vamos a seguir leyendo. Nos dice por aquí también que podemos utilizar código multiplataforma y que no necesitas introducir nuevos lenguajes porque se basa en Colding, que los desarrolladores Android ya lo conocen y aquí nos dice que los desarrolladores iOS, como se parece mucho a Swift, pues tampoco les será muy difícil hacer la transición. Bueno, aquí nos dice que empresas usan Colding Multiplatform Mobile, etc. Vale, entonces nos dice que si lo queremos probar, pues vamos a darle aquí. Si queremos empezar desde el principio nos dice aquí que tenemos que configurar nuestro entorno correctamente. Vamos a darle aquí y nos comenta que si queremos hacer código específico de Android y podemos utilizar cualquier sistema operativo donde se ejecuta Android Studio y que con iOS necesitaremos un Mac. En mi caso estoy en un Windows, así que no voy a poder probar la parte de Mac OS, pero si te interesa, dímelo en los comentarios porque me busco un ordenador Mac para probarlo. También se nos indica aquí que necesitamos instalar Android 4.1, Release Candidate 1 o superior. Es decir, que no nos vale con la versión actual que es Android 4.0, sino que tenemos que instalar 4.1 que es en beta o incluso 4.2 que es una versión alfa y que podría sernos interesante porque también nos permite trabajar con Jetpack Compose. Entonces, actualmente Coding Multiplatform Mobile y Jetpack Compose no funcionan en conjunto, pero el objetivo de Jetpack Compose es que sea agnóstico de plataforma, es decir, que no sea específico de Android, sino que se pueda utilizar con Coding Multiplatform también. Así que esto sería genial para poder aunar las interfaces de usuario tanto en Android como en iOS. Por lo que creo, esto todavía no es posible. Pero vamos a instalar Android Studio, nos vamos aquí y lo que vamos a buscar es la última versión de las alfas. Nos vamos a ir a ver dónde están las alfas. Aquí, las Canary. Yo la he llamado alfa, pero son las Canary. Creo que a partir de Canary 8 soporta Coding Multiplatform Mobile. Ya estamos por la 10, así que debería funcionar. Vamos a descargar desde aquí, Android 4.2, Canary 10. Le damos a Aceptar, descargamos. Vamos a esperar a que se descargue. Ya lo tenemos. Pues vamos aquí al zip que nos ha descargado. Voy a descomprimirlo aquí. Extraer todo aquí. Parece que va a tardar un ratito también en descomprimirlo. Tiene pinta de que ya viene como preinstalado o algo así. Vamos a ver que nos descomprime. La verdad es que hace tiempo que no he instalado una Canary, así que no sé lo que me puedo esperar. Últimamente sí que estaba con betas, pero con Canaries llevo ya tiempo sin tocarlas. Porque son un poco inestables y para enseñar tampoco merecen mucho la pena. Muy bien, pues ya nos lo has traído, así que vamos a ver lo que nos encontramos. Vamos, volvemos aquí, Android Studio. En descargas, Android Studio. Muy bien. Y aquí tenemos la opción de ejecutarlo. Entiendo que es este. Vale, realmente no es este, es Studio.exe. Le damos aquí. En mi caso, Studio64.exe. Vamos a ver si por fin consigo abrirlo. Aquí lo tenemos. Me permite instalar la configuración de otro Android Studio. Vamos a ver si lo encuentro. Debería estar en Users. Aquí, Android Studio 4.0. Config. Supongo que será por aquí. Vamos a abrir esto a ver. Ok. Sí, parece que sí. Vale, estaba instalando cosas. No quiero que me borre. Bueno, sí, lo del 3.6 sí, porque ya estoy usando 4.0. Vamos a cerrar todo esto. Nos dice aquí que hay que instalar alguna cosilla. Bueno, la última de Android la vamos a instalar. Esto de momento no nos corre tanta prisa. Pero la última versión de Android sí, de Colding sí, porque seguramente nos haga falta la última versión para que funcione lo mejor posible. Vale, aquí me están intentando instalar Flutter, pero no nos interesa de momento. Vamos a reiniciar esto. Muy bien, ya tenemos la última versión de Colding. Y vamos a seguir viendo qué es lo que nos pide esto. Voy a cerrar este proyecto, que era el que tenía abierto anteriormente. Como puedes comprobar, estoy trasteando algunas cosas con Flutter. No nos interesa ahora mismo. Y vamos a ver qué más nos pide aquí hacer. Nos volvemos aquí. Hemos perdido la página anterior, ¿vale? Ya me he instalado mi Android Studio. El plugin de Colding tiene que ser 1.4.0 o posterior. Ya hemos visto que he instalado 1.4.10. Y vamos a instalarnos el plugin Colding Multiplatform Mobile. Así que nos vamos aquí. Y le damos a Configure Plugins y que nos busque Colding Multiplatform Mobile. Aquí lo tenemos. Lo instalamos. Y reiniciar otra vez, supongo. Correcto. Reiniciamos. Y ya deberíamos tenerlo. Voy a asegurarme de que tengo instalado Java. Así que vamos al terminal. Simulo el sistema. Java version. Seguramente esto lo tendré que solucionar, pero vamos a seguir avanzando a ver qué pasa. Vale, vamos a crear nuestra primera Colding Multiplatform Mobile Application. Si le damos aquí a Create New Project, aquí debería salirnos una nueva Colding Multiplatform Mobile Application. Vale, esto parece fácil. Vamos a hacer KMM Test. En el escritorio, pues en el escritorio mismo, Colding por supuesto, API 23, por ejemplo. Siguiente. El nombre de cada una de las aplicaciones, más bien de los módulos de aplicación, entiendo. Android App, iOS App y Sert. Parece correcto. Y vamos a darle a finalizar. Esto está aquí haciendo sus primeras importaciones, compilaciones, etc. Así que vamos a dejarle que acabe. Se está tomando su tiempo, sí. Vamos, vamos. Quiero probarlo ya. A ver qué pasa aquí. Ah, ya va. Muy bien, parece que ya estamos, pero nada más arrancar el proyecto me da un error aquí. Lo primero que puedo ver es que está utilizando build.gradle con Colding también, así que aquí todo Colding hasta el build.gradle KTS. Pero está haciendo aquí un escape de las letras estas y no sé si se podrá solucionar así. Vamos a volver a intentarlo. Esto que de primeras no compile ya me parece sospechoso. No sé si vamos a sacar algo de aquí, pero bueno. Me está diciendo cosas con las que no vamos a entrar ahora mismo. Dice que está instalando cosas, vale. Preparando Colding build screen model. Bueno, está compilando. Es normal que estas primeras veces tarden mucho más porque todo lo que necesita Gradle lo está detectando y se lo está descargando para poder utilizarlo en el proyecto. Así que aunque me queje un poco, es lo más normal del mundo en una primera instalación de un entorno. De hecho, muy fácil es para la cantidad de cosas que hace. Ya veremos ahora si nos funciona o no. Pero de momento la cosa parece que va compilando. Lo que menos me ha gustado es esto de las barras invertidas, pero no sé ni si lo he hecho bien cambiándola así. Pero bueno, ya iremos viendo. ¿Qué podemos ir viendo mientras esto acaba? Pues podemos ver un poco la estructura aquí. Por ejemplo, como habíamos visto, sí que tenemos el Android App, el iOS App y el Shirt. El Shirt es donde irá toda la lógica de negocio compartida. Aquí hay un montón de cosas ya como un main que nos dice que según la plataforma espera que le digamos qué plataforma es. Y tenemos un mensaje de bienvenida que nos dice hola y utiliza la plataforma. Si nos vamos por ejemplo ahora a Android App, veremos que aquí debería haber en algún sitio, bueno, seguramente esté en Android Main. Aquí tendremos la implementación de platform donde nos dice que esta es Android y nos está recuperando también la versión. Esto es lo que hablábamos del SPED y del actual. Que en una sección tenemos la parte común donde le decimos qué es lo que queremos que haga en función de la plataforma. Nosotros necesitamos como bloque común una información de cada uno de los bloques individuales. Y la implementación real, lo que realmente necesitamos, se hará con el actual. En el caso del platform, pues aquí está recuperando la información de Android OS, BuildVersion SDK Int. Y si nos vamos al de iOS, pues veremos algo parecido, pero con los paquetes de iOS. Está cogiendo UI Device, Current Device, System Name y recuperando la versión. Si te fijas aquí, aunque esto es Coldin, está utilizando paquetes de iOS, lo cual a mí me explota la cabeza. Nunca he investigado cómo funciona esto, pero me parece como casi de ciencia ficción. No sé cómo funcionará esto por detrás, es un poco locura. Esto entiendo que es todo lo común de la lógica de negocio de las aplicaciones, todo lo que se puede implementar por aquí. Pero luego si nos vamos a Android App, pues tenemos ya la parte de interfaz de usuario, que va a ser un poco la que diferencie unas plataformas de las otras. Aquí tenemos la Main Activity, que es Tiended App Companactivity, que tiene un Test View, que en el Test View va a mostrar el grid, que viene del greeting.gritting. Si recuerdas, aquí habíamos dicho en el common, en el search, perdón, que el common main tenía un greeting, una clase greeting con un método greeting. Y el método devuelve lo que teníamos dentro de Platform, que esto es específico de la lógica de negocio de cada plataforma. Pues aquí lo está recuperando con greeting.gritting y lo muestra en el Test View. Si nosotros conseguimos en algún momento ejecutar esto, veremos que nos muestra la plataforma de Android dentro de la aplicación de Android. Sin embargo, si ahora nos vamos al módulo de iOS, vamos a ver qué hay aquí. Aquí, toda esta parte, si te fijas, ya es tema de Swift, de Xcode y, por tanto, esto lo tendríamos que abrir en Xcode para poder ejecutarlo. Pero lo bueno es que mucha de la lógica que tengamos en iOS va a poder ir o bien en el core, aquí, en el common main, o bien en el iOS main, que también estará escrito en coldning. Por lo tanto, la gran mayoría de lo que hagamos en iOS se va a poder escribir en código coldning. De momento, esto lo vamos a dejar. Sigue ahora escaneando archivos, así que cuando termine, teóricamente, podríamos empezar a probarlo. Aquí, si te fijas, en la vista típica de Android, solo tenemos lo de Android y lo de Shared. Si nos vamos a Project, también tendríamos el de iOS. Pero piensa que mientras estemos dentro de Android Studio, la vista que realmente nos interesa, los paquetes que realmente nos interesan son estos, los proyectos también, el de Shared, en el que vamos a poder escribir cosas de iOS y cosas de Android escritas en coldning y luego la parte de Android que es puramente del framework de Android. Esto es súper interesante. Si nos vamos a los archivos Gradle y miramos qué tienen dentro, podemos irnos, por ejemplo, al build.gradle del Shared. Vamos a verlo mejor por aquí, que me tío menos que con esta vista. Nos vamos al Shared y miramos el build.gradle. Veremos que ha incluido el paquete coldning multiplatform, la librería de Android para poder utilizar ciertas partes del framework de Android. Luego aquí abajo podemos ver que tenemos configuración de coldning de Android y luego de iOS nos comenta aquí también algunas cosas. Configuración de Android, las versiones, etc. Muy bien todo esto. Y luego hay aquí una historia para extraer todo el tema de Xcode, todo lo que podemos utilizar de Xcode. Aquí me pierdo porque yo tampoco sé programar en Xcode, pero vemos que la configuración es relativamente compleja lo que hay aquí. Si nos vamos al iOS app y miramos... De hecho, iOS app no tiene ni Gradle, obviamente, porque utilizará el sistema de construcción que se utiliza en iOS y el que sí que tiene es el Android app. Y aquí, bueno, pues vuelve a tener la misma configuración. Quizá esto se podría haber extraído, el de common y este, a algún sitio en vez de tener que repetirlo todo. Pero bueno, esta es la configuración típica de un proyecto Android. Vamos a intentar ejecutar esto. Me temo que no va a funcionar por todos los errores que veo en los build.gradle, pero bueno, vamos a ejecutarlo y a ver qué pasa. También hay que decir que los build.gradle descritos en Kolding normalmente sueltan muchos errores que una vez que compilan desaparecen, así que puede ser que esté pasando eso. Ahora lo veremos, a ver si compila o no. Bueno, mientras seguimos, realmente recordaros que esto es una versión alfa o incluso una preview, así que no está todavía en el momento para empezar a utilizarlo, pero sí que es interesante ver que estén poniendo esfuerzos en esta dirección, porque cada vez tienen más claro que una solución entre Android y iOS que no sea totalmente híbrida, como podría ser Flutter, en el que hasta las vistas las podemos pintar en un único código, sino que tengamos esa parte de UI y del framework un poco separada, pero que luego la mayor parte de la lógica de negocio se puede hacer común. Parece que es donde Kolding Multiplatform, y en particular Kolding Multiplatform Mobile quiere destacar. Y puede ser una vía muy interesante, porque muchas veces la limitación que tenemos en estas plataformas híbridas es esa, que cuando intentamos hacer algo que no se adapta a las dos variantes, al final tenemos que acabar tirando código en las dos plataformas. Aquí podemos ahorrarnos parte de ese código, extrayéndolo a un código, a un módulo común, que nos puede solucionar parte de la tarea. Así que mira, ya ha compilado, vente para acá, porque esto es muy interesante, al final sí que ha compilado, a pesar de todos estos errores que tenemos aquí. Y como ves, aquí me está diciendo que la plataforma es Android 30, por lo que hablábamos antes, lo está extrayendo de el platform que teníamos aquí y lo está ejecutando y añadiendolo en el TextView que tenemos en la MainActivity. Si volvemos al código de cómo configurarlo, aquí abajo, vamos a bajar, nos cuenta cómo ejecutar la aplicación, esto ya lo hemos hecho, cómo hacerlo en iOS, que debería ser tan sencillo como abrir la aplicación iOS desde Xcode y ejecutarlo. Y luego nos recomienda, bueno, ejecutar los tests, si queréis echarle un ojo a eso lo podéis echar. Y luego nos dice aquí que podemos comprobar cómo se modifica cuando ejecutamos algo, cuando cambiamos algo en el código del Sheet. Esto también es muy obvio, pero bueno, si queréis lo probamos. Vamos a volver a poner en primer plano esto y vamos a irnos al platform, que sería el que queremos cambiar, el de Android. Y nos dice que le digamos que en vez de la versión SDK Int, pues que haga el punto reverse aquí. Vamos a ver lo que comentaba, que hagamos un reverse del platform. En realidad recomienda, lo que dice que hagamos es en el greeting. Así que vámonos al greeting, 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 greeting. Así lo cambiaría para todos, no solo para el de Android. Y podríamos hacer aquí, aquí comentaba que hiciéramos, guess what it is y el platform reverse. Entonces podríamos hacer lo que comenta aquí, guess what it is. Y le decimos que nos muestre el platform, pero punto reverse. Lo que va a hacer es darle la vuelta a la cadena de texto. Si lo ejecutamos, le damos aquí a Apply Changes, a ver si funcionará la actualización rápida. Y sí que lo ha hecho, y no no necesitamos ni recargar la activity. Así que bueno, es una buena noticia que funcione el módulo compartido con Android sin tener que recargar toda la activity, todo el proyecto. Y aquí lo tenemos, Android 3, pero dado la vuelta. Muy sencillo. Y lo que veríamos en iOS, pues sería justo lo mismo, pero dado la vuelta también. Y luego aquí lo que recomienda es hacer una nueva práctica, un nuevo mini proyecto probando la red y el almacenamiento de datos. Pero aquí ya no vamos a entrar, porque si no se va a hacer muy largo este vídeo. Y no sé, cuéntame un poco qué te ha parecido Colding Multiplatform Mobile, si le ves un buen futuro, un futuro prometedor. Ya vemos que nos permite sacar la mayor parte de la lógica de negocio a módulos Colding, de tal forma que lo tengamos todo en el mismo sitio y no tengamos que repetir todo ese código entre la aplicación de iOS y la aplicación de Android. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga ahondando sobre Colding Multiplatform Mobile, podemos hacer lo mismo sobre este artículo que hemos visto, donde explica cómo hacer el almacenamiento de datos y la red. Y así lo probaremos un poco más a fondo. Y si también quieres que lo pruebe en iOS, déjamelo también en los comentarios. Y me buscaré un portátil Mac para poder probarlo también. Y si todavía andas un poco verde con Colding, recuerda, descripción, primer comentario, puedes apuntarte a la masterclass gratuita donde lo vas a aprender todo. Vas a aprender cómo empezar con Colding, cuál es la situación actual del mercado, incluso cada día esa situación se queda antigua por cosas como la que ves y podrás dar ese siguiente salto profesional que necesitas para seguir avanzando como desarrollador Android. Y pronto imagínate también como desarrollador o desarrolladora iOS. Así que como siempre, si te ha gustado, dale like, suscríbete, dale click a la campanita. Y si todo esto no te ha convencido para aprender Colding, te dejo aquí un vídeo donde comparo Java con Colding para que ya no tengas más dudas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo del experto.